Estamos en la Escuela Infantil del Liceo Francés de Madrid. Es un proyecto que se abordó desde principios de sostenibilidad, con la incorporación de un diseño más contemporáneo y el uso de materiales más amables y un acercamiento más próximo a los alumnos. En los espacios de paso utilizamos materiales más duros y en los espacios de estar materiales más agradables, más suaves, más cálidos. El interés por ver los materiales al natural, como son de forma honesta, tanto en la estructura como en los acabados, consideramos en primer lugar el linoleo para el interior de las aulas. Pensamos que el linoleum marmolium aportaba una suavidad, un confort en el interior del aula, en el que los niños se sientan, se tumban, juegan siempre sobre el suelo. El suelo es el elemento principal del aula para los niños de tres años. Marmolium era el material perfecto para esto. El principal leitmotiv es la gente. Poder generar espacios que acompañen al desarrollo de las personas en cualquier aspecto. Música 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 Música